Música Por culpa de tu familia, por culpa de tus amigos Ahora tú estás con otro teatro y te tengo conmigo La pena me está matando, con tu vida de suerte Si te dejo música me he llevado a mi un parque Que yo no me merecía, que conmigo pasara con lo que yo te quería Y estoy borracho, borracho de vino Con mi amigo, quiero olvidarte No lo consigo, no lo consigo No lo consigo Y estoy borracho, borracho de vino Con mi amigo, quiero olvidarte Yo lo consigo Yo lo consigo No lo consigo No lo consigo Y estoy borracho, borracho de vino Y estoy borracho, borracho de vino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!